A ver, Facundo Rosas Rosas, fíjate que este es el encargado de la Policía Federal. Bueno, Facundo Rosas Rosas reconoció ayer que los policías linchados en San Juan Ixtayopan, en Tláhuac, sí trataban de detectar grupos radicales, miembro de alguna célula que apoyara movimientos armados. Los Cerezo Contreras, como les digo, de los cuales uno todavía está en el alto y plano, en la cárcel de alta seguridad. ¿Por qué salen hasta ahora con esto? Y buscaban agentes del ERI y del EPR, que eran las dos. Y lo que se ha visto es que tal vez los Cerezo fueron inculpados injustamente de pertenecer a este organismo. Mira, hay unos del EPR desaparecidos que nunca se ha dado con ellos. ¿Cuánto hace de eso en Oaxaca? Uy, hace mucho. ¿Cuánto hace? Pues no se hace. ¿Sería anterior a esto? Porque de eso hace seis años y medio de Tláhuac. De lo que están exigiendo que aparezcan los dos hace muchísimo. Por eso, pero ¿será coincidencia? Quién sabe, no sé. O estarán relacionados. No, esos dos casos fueron en el último movimiento de la APO en Oaxaca, que fue hace dos años, quizá tres, si mucho me equivoco, pero fue posterior a... fue después de que ya estaba detenido el de la APO. Y a ver, Sosa. 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 ¿Rogelio Sosa? No, no. Bueno, ese. Sosa. Flavio Sosa. Flavio. Hemos podido establecer que Alicia Zamora Luna, la gorda, y su esposo, Eduardo Torres Montes, estaban apoyando grupos armados y radicales e interviniendo en movimiento de masas. Por ello, los policías federales se encontraban en la zona recabando información, algo que tuviera que ver con violencia en esta zona provocada por la pareja detenida. Pero muy torpemente, porque era muy constipuos. Presencia ahí fue... se hizo notar muy pronto y corrió la voz y todo el mundo podía ir a verificar que estaban ahí tomando fotos de todo el que se acercara. Bueno, pues eso ya es competencia de cada elemento, Mario. Y el principio de las dificultades de esto ser eso es que hicieron estallar unas chinampinas en una sucursal de un banco de esta ciudad y de allí vino todo el problema público. Dice que ese día, dice este hombre, el que maneja a esta policía, ese día llegaron hasta las calles del pueblo de San Juan Ixtayopan a unos metros de una escuela primaria y estaban vigilando un domicilio y al parecer ahí también se manejaba droga. Estaban en el interior de un auto y repentinamente una mujer comenzó a gritar que los hombres, aquellos, se habían robado un niño. Hoy se sabe que de manera casi instantánea aparecieron la gorda y su esposo, Alicia Zamora Luna y Eduardo Torres Montes, y movilizó a decenas de personas quienes obedecían las instrucciones que ella les daba. Parecía que tenían capacidad para influenciar en la gente porque se presume que ellos, relacionados con grupos armados, subversivos y radicales, echaron encima de los policías a la gente con el pretexto de que eran robachicos. Pues ya está saliendo a la luz este movimiento, este linchamiento de San Juan Ixtayopan y que empezó con la caída de Ebrard, antes de que lo rescatara López Obrador. Y ahí el otro linchamiento fue el de los Cerezo, precisamente, que no hay ninguna evidencia que hayan pertenecido estos grupos. Rosa Rangel Olivera, de la Gustavo Madero, 76 años. Héctor dice que le gustaría Vázquez Mota como presidenta. Yo le respondo que si los hombres no han podido con ese puesto, menos una mujer. Oiga, oiga, no, 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 podemos restar capacidad a una mujer, sobre todo con la lista de mujeres que encabezan ahorita en Latinoamérica Presidencia. Y que de Dilma se dice que está haciendo las cosas todavía mejor y ensanchando la economía, el área de influencia internacional del propio Lula da Silva. Hombre, Margaret Thatcher, por ejemplo, rescata a Inglaterra como potencia que estaba totalmente, pues, pasada de moda, ¿no? Y le gana una guerra, restablece su economía, una serie de cosas. Claro, comete muchas barbaridades y deja una huella penosa también en la economía, pero no, no, no puede decirse que haya sido mejor o peor que un hombre en la misma posición. Al revés, creo que se excedió en su problema eterno con Belfast, acuérdate. Dejó que se muriera aquel Bobby Sands. Bobby Sands, 50 días, 50 días y se muere de hambre precisamente. Y continúa Rosa Rangel Olivera. ¿O no será que a Héctor le gusta Josefina Vázquez Mota? No está mal, no está mal. ¿Y por eso habla sin pensar? No, no, ¿qué pasó? Y que te casaras con ella y reeditaras su libro, Dios mío, hazme viuda. Yo me haría cargo del DIF. Como cuando se refería a Rosario Robles. No, no tiene nada que ver, pero fíjate que si no encuentra quién y si a los que ponga de los 10 perritos aquellos famosos, pon tú, los van a hacer pedazos, creo que con Josefina se portarían más a la altura. Bueno, pues puede ser, pero la Thatcher dice, en un lugar de Inglaterra de cuyo nombre no puedo acordarme, ya tiene Alzheimer. Bueno, pero no tiene eso nada que ver. Al rato tú y yo vamos a estar víctimas de... Quiero decir que habiendo sido una mujer que impuso con Reagan el neoliberalismo y demás, la dama de hierro, desdichadamente ya se le olvidó.